Siga papi, siga. Ahí está el tío, ahí está el tío. Vente, vente, vente. Mira, eso. Sentado, sentado, sentado. Ya, sentada Noelia. Ahí va Noelia. Eso. Ella se lanzó. Sigue, sigue, sigue. Eso. Miren qué altura se lanzó. Apenas a sus dos añitos. Cuidado, se resbala. Eso. Sube, sube, eso. Agárrate, eso. Ya. Muy bien, comando Willy, Willy. Venga, venga, yo la espero acá. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí no, Marcel, no. ¿Qué voy yo? Siéntate, siéntate para que te resbales. Ay, yo pensé que era más bien. Ahí va, ahí va. Se lanzó ya. Ahí está el tío, anda, anda. Sentado, sentado. Dame la mano. Sentado, Marcel, sentado. Dame la mano. Eso, sí, eso, ahí, eso, ahí, eso. Ya. Muy bien. Sube, sube. Ahí bajó ese hombre de nuevo. Mientras él sube. A ver, sube, Magelia. ¿Te vas a lanzar de nuevo? Ya. ¿Te vas a lanzar de nuevo? El niño. Ya, el niño ahí sale y ahí tú te lanzas, ya. Ahí le dice el niño, dame permiso. Ya. Dile, tío, cógeme, dile. Ya está arriba. Ya ahí está, ve. Vete, vete. Anda. Ahí está el tío. El niño. El niño ya bajó, está el tío, Walter. Anda, anda. Ven. Siéntate, Marcel, siéntate. Siéntate, piensa. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué es la parada! ¡Mario! 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 Ya. Anda, Noel, anda. Ya el niño ya se fue, anda, anda. ¡Mario! Ven, ahí viene. ¡Mario! Ya salió por ahí ese niño. Acá. Eso es basura. Anda, mami, anda. Siéntate, siéntate. Ahí está el tío, mira, ve. Ahí te está esperando el tío, ve. Sí. No, mami. Viste. Hola. Azu. Marcel. Lánzate, lánzate. Sigue, mami, sigue. Ven, ven, lánzate, lánzate. Ella se te resbala. Por ahí escucho a alguien que hace bulla. ¿Dónde está? Es, la que no lo veo. ¡Ve! Acá está. Ya sale, ya sale. Ya sale. Es. La casita. ¡No! ¡No! Por ahí. ¡No, no! Gracias.